Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Bien chicos, vamos a ver el video de la presentación del personaje de Genshin Impact de Mualani, la mejor experiencia turística. Vamos a ver qué pedo con esto, ¿vale? Me lo acaban de pasar, la gente estaba alocada porque lo viera. Vamos a verlo. Lo conviene esa calidad. Eso ya es del gameplay, ¿vale? Pero el primero sí se veía guapo, ¿eh? Cuidado ese primer apartado. ¡Gracias! ¡Mualani! ¡Hey, yo! Soy Mualani, un guión de los pueblos de The Springs, a tu servicio. ¡Wow! ¡Esta línea es de sus dedos! ¡Déjame te mostraré! ¡Alpaca, loco! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué linda Kachina! ¡Me encanta el personaje! ¡Sí, bueno! ¡Y ahora, fíjate tus ojos en esto! ¡Woohoo! 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 ¡No sé, que la vi me atrapó ese personaje! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Los pingüinos Ok Vale Ah, o sea que también nos pusieron La de cachina acá Yo no la vi porque Pensé que no valía la pena Ven a bro Se ve mejor que en mi compuradora El stream No entiendo nada Bienvenido al árbol de Dios Yo no vi la de cachina porque no quis Porque pensé que era de gameplay Tus pasos me dijeron que estés viniendo Por lo tanto ¿Te gustaría visitar mi casa A veces? Hay muchas legendas De los heróis en esa tierra Tú has jugado a un montón de países En esa tierra Así que tienes que conocer muchas legendas ¿Cierto? Do you think there's any shiny ores Underneath all of the sand? We could do a quick dig Just to check Let her rip Get back Ok Ok Me falta la de Kinnick Supongo que la sacaran mañana pasado O cuando vaya a salir Que guapo La verdad es que han estado guapo Dice La cachinga se ve repateable Me encanta No la cachinga es Godwe Desgraciadamente no le sacaron un video tan bueno Como el de O el de Molani Porque es un 4 estrellas Vale Lógicamente un 4 estrellas No le van a sacar tanto Provecho porque no quieren que resalte Sobre el otro personaje Pero aún así me parecen Godwe Los dos videos me parecen bastante buenos Y el personaje sobre todo Como lo han presentado Lo han mostrado Parece que si le han dado bastante cariño Venga nos vemos en otro chicos